Durante este fin de semana trascendió el caso de una persona que había sido detenida por policías municipales de Querétaro, quien a pesar de encontrarse bajo arresto, logró apoderarse de una patrulla y huyó. En su camino ocasionó el fallecimiento de una persona e hirió a otras. Por esta razón se ha solicitado dar de baja a los elementos de seguridad pública que estuvieron involucrados en estos hechos por orden del presidente municipal Luis Nava y tendrán que rendir cuentas ante la Fiscalía General del Estado y el órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Se ordenó fortalecer las medidas de supervisión del actuar policial, que se incida en reducir la toma de decisiones individuales erradas que han impactado en la operación de la corporación y en su capacitación. Además, se hizo una reunión con el Gabinete de Seguridad del municipio para hacer un enérgico exhorto a la Policía Municipal con el fin de garantizar resultados tangibles en favor de la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.